Buenas tardes. El Ayuntamiento de Habanilla quiere hacer un llamamiento una vez más a la responsabilidad de todos los vecinos de nuestro término municipal. Hace 10 días pedíamos el confinamiento voluntario, entendiendo que podría pararse el avance de positivos y os pedíamos que se saliera para lo estrictamente necesario. La semana pasada el incremento de positivos nos puso en guardia y el Ayuntamiento, en contacto con la Consejería de Salud, acordaron instalar un punto COVID en el Centro Médico de Varinas. El pasado domingo se realizaron 170 pruebas de PCR en el Centro Médico de Varinas, para conocer el verdadero alcance de la pandemia en nuestro término municipal. Hoy han llegado los resultados, situando a nuestro municipio en unos umbrales de positivos muy por encima de lo normal. A estas horas tenemos un total de 95 casos en los últimos 14 días, pero lo realmente preocupante es que en los últimos siete días han aparecido 73 casos de nuevos positivos. Esto significa que en la última semana hemos pasado de 22 casos a 95 casos y el incremento de positivos sigue avanzando. Con estas circunstancias la Mesa Regional de COVID se reúne esta mañana y acuerda un conjunto de medidas excepcionales y urgentes de carácter temporal para frenar la evolución desfavorable de la epidemia que entrarán en vigor a las cero horas del próximo jueves, este jueves 15 de octubre. Puestos en contacto a la Consejería de Salud con nuestro Ayuntamiento, nos avanzan las medidas excepcionales que se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de este próximo jueves y que paso a enumerarles. Se restringe la libre entrada y salida de personas de nuestro término municipal a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Se permitirán los desplazamientos fuera de nuestro término municipal en casos adecuadamente justificados por asistencia a centros sanitarios, por motivos laborales o profesionales, por asistencia a centros docentes y educativos, por asistencia a actuaciones urgentes ante las administraciones públicas, órganos judiciales o notarías, por el retorno al lugar de residencia habitual porque vuelvan a vivir aquí hacia Habanilla nuestros vecinos, por asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. El Ayuntamiento de Habanilla quiere informar a sus ciudadanos que sí está permitida la libre circulación de personas dentro del término municipal, aunque insistimos y desaconsejamos a la población y en especial a las personas que por su edad u otras circunstancias de especial vulnerabilidad eviten los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles. También informarles que la actividad docente en colegios, en el instituto y en la guardería continuará con total normalidad. Por otra parte, se suspende el servicio en el interior de los locales de actividad de hostelería y restauración, aunque sí queda permitido el servicio en terrazas con el aforo del 75%, para lo que el ayuntamiento volverá a habilitar los viales peatonales y ayudar de esta forma a los comercios de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Habanilla quiere pedir encarecidamente y si es necesario suplicamos a los vecinos y en especial a los jóvenes de nuestro término municipal que pongamos sentido común y tengamos responsabilidad para evitar que se incrementen los contactos entre vecinos y por tanto el incremento de positivos. El Ayuntamiento de Habanilla seguirá informándoles en sucesivos comunicados por las redes sociales institucionales de la situación tal y como hayan cambios. Pero si todos ponemos de nuestra parte y remamos en la misma dirección, esto es posible de parar. Confiamos en vosotros y en la buena voluntad de todos los ciudadanos. Muchas gracias.